La iglesia que a mí me ayudó a crecer en la parte, se puede decir, más doméstica, ¿ya? Porque yo acepté Cristo en Tarca, mi iglesia original en la iglesia de Tarca. Ahí yo conocí al Señor durante el IPEC, el Señor me preparó. Pero aquí esta iglesia ha sido como la, más que nada, lo que uno sabe es la práctica. Entonces aprendí muchas cosas aquí, con la hermana Nora. De todas las hermanas uno aprende, porque todas las hermanas son diferentes, tienen carácter diferente. Y de cada una de las hermanas uno aprende algo para desempeñar en la obra del Señor. Entonces, todo lo que yo he aprendido aquí, que el Señor me permitió aprender, también lo voy a poner en práctica allá en Vallenar con las hermanas. Y lo que gracias al Señor por esa oportunidad he aprendido a... Porque cuando ya estaba en Parque no son chicas. Ahora aquí, cuando llegué a San Bernardo, me estaba casada, entonces era otra etapa. Tendí la etapa de la mujer casada, de mamá, etc. Y todo eso sirve para después también enseñar a las hermanas más jóvenes. Y poder encender a las hermanas también cuando tiene problemas en su vida. Entonces le voy a ir a hacer al Señor. Y... Y por qué no ha permitido conocernos, por la fe en Cristo, y por qué nos amamos como familia en Cristo. Es un amor que no se puede decir como siempre, pero nos une. A una vez, ni siquiera nos conocemos con algunos creyentes, pero de solo vernos, no, 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 no. Así que... Me contento por eso y... Ustedes deben estar contentos por eso y con esto y que nos van, porque es la voluntad del Señor. Es decir, que es necesario. No es una voluntad humana. ¿Y está contento usted porque nos vamos a salir a ser yo? Sí, nosotros. No, nos vamos a... No, 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 no. ¿Puedo estar donde va a estar? ¿Eso? Exacto, una estela. Para que lo tengan a un descanso, para que no haya las perillas. Si no va a llenar va a estar esta gran... Tendemos un rancho. ¿Va a estar en el culto? Eh, si. Hasta las nueve años terminamos.